Acaba de convertirse Becerra, la autoría lo dice Pablo, lo dice el reglamento es de Gislo, pero aquí el responsable en un 99% es el hoy portero y capitán del Santos Laguna. Habitualmente un muchacho muy seguro y habitualmente son las que como arquero te dicen desde que estás en fuerzas básicas o en las inferiores, recárgate solamente, o sea baja una rodilla si es que estás convencido de que vas hacia afuera. En el mejor de los casos ya acompañaste la jugada, pues Becerra solamente la vio pasar y la vio pasar al fondo. El último gol que yo recuerdo convertido de una manera similar, se lo hizo Farid Mondragón en las eliminatorias frente a la Argentina en Colombia, gol del Piojo López. En una Argentina-Colombia. Sí, es el último gol que recuerdo un poquito similar a este. Justamente me vino a la mente el mismo, allá le patean con la derecha desde lejos y es la misma zona, o sea se recarga hacia su derecha y este sí la acompaña hasta con la mano. Sí, sí, es como que le hace el ole a la pelota, como si fuera un torero. La dejó entrar Farid Camilo Mondragón, eso fue en Colombia si no estoy mal. Sí, ganó la Argentina justamente 1 a 0 con ese gol. Y bueno, por ahora un minuto después del tanto mexicano, viene la jugada desafortunada de Becerra, que genera el empate para el equipo crinitario del Joe Public. Bueno, le hablaba del grupo A, Toronto, Real Salt Lake, el árabe unido de Panamá y el Cruz Azul. Ya un partido se disputó ahí, donde Toronto le ganó al Cruz Azul ayer. Sí, le ganó muy bien, la verdad jugó el equipo de Toronto particularmente bien los primeros 45 minutos, allí es donde sacó la diferencia ante un Cruz Azul muy distinto al que se vio por el torneo mexicano. Pelota arriba, rechaza del canú Juan Pablo Santiago. Todo el mundo necesita confianza después del error de Miguel Becerra, o sea, el arquero necesita tocar una pelota. Es a ver que continúa firme en el partido, porque lo más interesante es que no había tocado ni un balón Miguel Becerra. Y también los defensores querrán que Becerra toque una, para sentir que el gordo está metido de vuelta en el partido. Esto del gordo no es cosa mía, así le dicen de cariño a Miguel Becerra. Hay dos ausencias el día de hoy, mientras vamos a repasar el gol. El gol, como calcula mal, la deja correr, la deja pasar la pelota, la mira, pensando que esta termina afuera. Y el balón se mete justo, rosa el poste apenas, para decretar el 1-1 en forma instantánea después de la apertura del tanto del Chema Cárdenas. Les decía que había algunas ausencias el día de hoy por suspensión. No pueden jugar ni Jevon Morris, el defensor del Joe Public, ni el atacante José Rodolfo Reyes, por acumulación de tarjetas amarillas en el Santos Laguna. Acá viene el otro rodo, rodo Salinas. Juega por debajo con Paco Torres, vuelve la pelota para el rodo. Salinas también quiso jugar por abajo. ¡Gran pantalla, gran recorte, Oribe! ¡Hizo un jugadón de crack, de primer nivel! Se perfiló a la izquierda luego de que le habían tejido muy bien la jugada y la falló de manera espantosa. Este enganche fue fabuloso para darse ángulo de remate de zurda. Hizo todo bien el Oribe Peralta, goleador del último torneo para Santos. También lo fue en su paso por Jaguares. Aquí falló justamente en la definición y por eso Santos no vuelve a estar ganando el partido. Pero da sensaciones de que cuando se lo propone, cuando insiste, cuando pone el balón en zona de ataque, llega siempre con riesgo el equipo de Romano. Por arriba el canú Juan Pablo Santiago. Momento del juego para ustedes, gentileza de T-Mobile. Alex Martínez, aprovechando el recorrido que ya le hacía ahí. Rodo Salinas, vuelve Rodo, para atrás con Rafa Figueroa. Y este va más atrás con el canú Juan Pablo Santiago. Levantó la cabeza, elige al gordo Miguel Becerra, que la devuelve bien por el centro. La Mona Olvera, quiere establecer la salida. Va con Miguel Becerra, se toma confianza. Ya Columbus está ganando uno por cero al Municipal de Guatemala. Epco, el gol. El marcador central. Minuto catorce, el tanto para el Columbus Crew, que gana por uno a cero. Pero vemos lo que parecía ser falta allí sobre el Pony Ruiz. Por eso el reclamo de Romano, o por lo menos el intento, porque le habló como tres o cuatro veces al juez, al panameño Roberto Moreno. Pero este nunca le devolvió tan siquiera una mirada. Se acomoda para salir con cierta calma, Nigel Daniel. Hoy trabajando como lateral de la derecha. Y luego por el centro, Trent Noel. La quiere más al centro, Yu Hoshay. Primero Tinto, tocando bien para Goodrich. Sigue hacia atrás. Hislop, el del gol. Buena pelota. Larga, servicio. Por abajo, en el área del equipo del Santos. Que resuelve bien lo que parecía ser una jugada más peligrosa. Alex Martínez. Y luego el pelotazo de Rodo Salinas. Midiendo el bote. Oribe Peralta, lo vio al Pony, le entrega pelota. A ver qué puede hacer este para el traslado. La gana Paco Torres. Se quiere quitar la marca de Nigel Daniel. Sigue Paco Torres, tocando al Pony Ruiz. Vuelta, parecía a mano. Aquí sí va a perder de todas, todas el Pony Ruiz. Cuando tenga que ir al cuerpo a cuerpo a chocar, ¿no? Seguro, porque es de una mayor envergadura el defensor que tiene por delante. Más tarde en Galavisión. Recuerde, siguiente partido de hoy. El FAS. El Club Deportivo FAS del Salvador. Que se mide al Toluca. 10 de la noche del Este, 7 Pacífico. También esa ausencia importante en el yo público, en su sector defensivo. La de Carlyne Mitchell. Que por un problema en el aductor, sufrido con la selección nacional en el partido. Que se jugó en esta cancha. Que perdió Trineto Vago la semana pasada frente a Jamaica. Es baja el día de hoy. Dicen que todavía tiene, por lo menos para un par de semanas más, de recuperación. Glyn Roy Samuel. Goodrich. Va más atrás. Samuel, de zurda. Así reventó. No quiso correr riesgos. No se quiso aventurar a jugar con los pies. El rechace primero, era de la mona Olvera. Y luego la falta se convierte en la mitad de la cancha contra el equipo del Santos. Están de pie los dos técnicos. Y están de pie vestidos de negro ambos. Tanto Romano como Derek King. Derek King, el técnico más joven de los equipos de la primera división en Trineto Vago. Le falló la gente. Él buscaba una convocatoria mayor de público aquí. En este estadio que tiene capacidad para 6.000 espectadores. Sin embargo, no le ha respondido el público. No se ha acercado en un buen número a apoyar al Joe Poblick. En el primer partido que jugaron en la fase preliminar en esta cancha. Y que ganaron 4 a 2 frente al Brujas de Costa Rica. Asistieron 600 personas. Yo creo que hoy la presencia del público es apenas superior a esos 600 que se acercaron en la fase preliminar. O sea, podríamos intentar cerrarlo en mil. Me imagino que sí. Alex Martínez. Para el acomodo de Toledo con Paco Torres. Y luego Rafa Figueroa. Bien, elevándose y matando con el pecho. Figueroa alarga el pelotazo de pierna derecha. El complemento defensivo de Nigel Daniel. Y aquí está Rubén Romano. Timóvil te comunica que ya se han jugado partidos. Toronto le ganó al Cruz Azul 2 por 1. El Islanders 1-1 con el Olimpia. Monterrey que le ganó 1-0 al Sapliza. Y el Columbus Club que está derrotando 1-0 al Municipal de Guatemala. Recuerde que también habrán de jugar hoy más tarde Salt Lake frente al Árabe Unido de Panamá. En Galavisión transmitimos Toluca frente al FAS. Son los resultados y los próximos partidos cortesía de Timóvil. Otros que estarán jugando Maratón y el Seattle Sounders. Ese partido es el día de mañana. Cambio de juego. El Pony. Recepción del Chema. Gran jugada. Gran salida del arquero Glenn Roy Samuel. Batiéndose como los grandes y por abajo. Otra vez el intento. Otra vez la aproximación. El Chema Cardenas el del gol. Que ya pierde con Nigel Daniel. Y arranca. Establece la salida. Le mete carrera. Hayden Tinto. Sigue Tinto. Sigue Tinto. Sigue Tinto. Juega por abajo con Baptiste. Vuelve la pelota Tinto y este juega hacia atrás. La perdió sorpresa. Y que parecían hacer como un contragolpe más que interesante a favor de mi equipo rojo. Terminó en la nada. Entrega de Alex Martínez. Para la salida de Rodo Salinas. Tranquilo. Con calma. Sin complicarse. Balón punteado. Otra vez Martínez. Sigue Alex. Ya lo vio a Rodo. Ya lo vio. Ya lo vio por la derecha. Tardó un poquito. Pero sacó el servicio. Nuevo centro al área. No alcanzó. Y todavía le va a quedar la pelota atrás para Paco Torres. Que se va a acomodar a la derecha buscando sacar el disparo. Le salió pase. Fuera de lugar. De arriba de Peralta. Fuera de lugar. La pelota fue al fondo. La posición era inválida. La posición era incorrecta. Apenas. Apenas. Da la sensación de que era mucho más importante. El fuera de lugar. Por el momento en el cual le llega el balón. Pero en el momento donde se da el pase. Estaba saliendo. Creo que el número tres. Keyon Goodrich. Y estuvo muy cerquita de habilitarlo. En el centro. En el corazón del área. Casi a la altura del punto penal. Al cepillo Peralta. Si nos guiéramos por los sonidos. Este pareciera ser de esos balones. Como los de plástico antes. ¿Te acuerdas? Que hacían mucho ruido cuando los golpeabas. Y eran. Números para cabecear. Pero bueno. Es solamente el sonido. Martínez con Rodo. Salinas con Martínez. Martínez va con Santiago. Y este le da paso a la salida de la mona. José Antonio Olvera. Pelotazo largo. Arreba. Bien. Establece su rechace. Reventando esa pelota. Karim Jung. Y luego Hayden Tinto. Complicó un poquito el trabajo que buscaba. Elaborar Marcus Joseph. Buen balón. Para Rodo Salinas. Allá va Rodo. La filtra. Demasiado larga. La pelota le va a quedar. En el momento del juego. Miller Lite. Alcance el vero. Glenn Roy Samuel. Samuel 4-2-3-1. Es el modelo del show public. Para el día de hoy. Glenn Roy Samuel. El arquero. El alineé de cuatro. Delante suyo. Por derecha juega el 17. Nigel Daniel. Los centrales son el 14. Karim Jung. Y el número 20. El autor del gol. Hislop. Por la izquierda. Defiende Goodrich. El doble contención. Con Trent Noel. Con la camiseta número 8. Y el 28. Marcus Joseph. Delante de ellos. Una zona de armado de juego. Por derecha. Con Hayden Tinto. En el centro. Con el japonés. Yuh Koshide. Por la izquierda. Juega Mika Lewis. Y adelante solo. En punta. Su goleador. Y capitán. Kerry Paptis. ¿Quién sale jugando? El Pony Ruiz por la izquierda. Allá va Rodrigo. Por debajo. Bien trazando y tocando pelota el Santos. Pelota arriba. El Pony Ruiz por la izquierda. El Pony Ruiz. 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 Ojo a la opción. Dentro del área. Maniobra. El disparo. Gol. 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 Otra vez del Santos. Otra vez del Chema Cárdenas. Pero ahora sí. Con la buena. Con la zurda. Permitiendo libertades la defensiva de Joe Public Santos gana 2 a 1 Muchas, pero muchas libertades Otorga el Joe Public